¡Garga! ¡Garga! La cumbia, la cumbia piratona, ¡sí señor! ¡Escúchala! Vamos al centro de la pista, ya la escuchaste, algo titulado La cumbia piratona, Grupo Pirata Esroche, así dice ¡Escucha esto! ¡Vamos, tus piratas! ¡Tortizo! ¡Escúchala! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a bailar! ¡Brenita el récord! ¡Famoso 9-2! ¡Publicidad! ¡Lismán! ¡Esta noche! ¡Casi iniciamos! ¡Bonito! ¡Ros! ¡Bonito! ¡Gracias! ¡Lismán! ¡Muján! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! De arriba César, que la calumbre Música, música Esto es calumbre, es más Hoy y siempre Con un sello de la casa Malditos, que es Voy a anunciar Hoy suñen Si se llama Como dice Música, música 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 Voy iniciando Hoy vamos hacia arriba Música, música Próximo veinte de colo Música, música Ya nos vemos Santito Todo confirmado Caluta Bien Qué bonito Broso, broso, broso Proditor de la gente de Rimexica Bailamos bonito